El Inca está la mañana, en que vengo a saludarte. Unimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que Euse nació, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruidos de añecer. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día no se dio. Levántese de mañana, mire que ya amaneció. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruidos de añecer.